Hola inversores e inversoras, tú que estás llegando aquí en este vídeo sin más, que sepas que ya puedes dejar tu super like y suscríbete al canal si no estás suscrito y tocar la campanita para ser notificado todas las veces que venga a publicar vídeos como este, vídeos que yo vengo a aclarar las dudas de los inversores, que sean inversores novatos o inversores también ya con cierta experiencia, pero para traer también contenido de calidad que es lo importante. Así que este vídeo aquí es más una duda de un inversor o una inversora, la verdad una inversora de Instagram, esta pregunta vino de Instagram, que me pareció interesante porque me pareció una inversora súper novata, sí, súper novata y me hizo gracia porque es una mujer, entonces enhorabuena a vosotras inversores que están llegando al mundo de la bolsa, me alegro mucho de tener aquí otras mujeres invertidas. Vale, la pregunta es muy típica mismo de quien está empezando a invertir, la inversora, yo siempre pongo cajitas de preguntas en Instagram, principalmente los domingos para preguntar cuáles son las acciones que los inversores quieren un análisis para lunes, en el directo que hago todos los lunes aquí en YouTube. Y la inversora me dijo, ah, me puedes echar un vistazo a Tesla, claro, y echó un vistazo a Tesla, el Tesla estaba lateral y tal, y así fue, esta fue la información que yo pasé en su día. Mira, Tesla está lateral, así que ahora mismo yo veo una buena oportunidad de inversor, ok. Pasado una semana, más de una vez me preguntó, ah, y ahora, ¿qué tal Tesla? Yo echó un vistazo a Tesla y dije, mira, Tesla puede ser que quede bonita si ultrapasa aquí los 730, si no estoy equivocada que era eso. Y la inversora me dijo, ah, vale, yo creo que pasado más de un tiempo, más de una semana me preguntó algo, entonces yo le aproveché y le pregunté, ¿por qué una vez u otra me gusta hablar con vosotros cuando me dais la oportunidad, no? Porque a veces yo pregunto alguna cosa para los inversores de Instagram y ellos me contestan, yo pregunto muchas veces, ¿pero por qué crees que va a bajar? Y no me contesta el inversor, yo, vale. Entonces le pregunté, vale, ¿cuál es tu idea de invertir con Tesla? Ah, ¿qué? ¿Cómo quieres hacer? Me dijo, no sé lo que tú me dices. Yo, uy, yo agradezco la confianza, porque vaya confianza, pero no podemos ir por ahí. ¿Por qué? Porque una, que yo no sé el capital que tiene, en este caso no sé el capital que tienes, no sé el capital que tenéis para invertir. Entonces, cuando me dices lo que tú digas, no, una, que yo no soy asesora financiera, yo soy trader, yo soy inversora, yo puedo decir que soy profesora, pero asesora financiera no. Entonces yo no puedo decir a vosotros, coger todo vuestro capital y poner todo en Tesla, poner todo en Apple, en Amazon, en Selenex, en Facebook, en Netflix, cualquier empresa. Entonces, no puedo, porque antes de eso, al menos es lo que yo hago con la comunidad, yo, tenemos que dibujar tu plan de inversión. ¿Cuál es tu objetivo? Ah, mi objetivo es este. ¿Por qué? ¿Para qué vas a invertir? Por eso, por eso. Entonces, ¿qué va a pasar si tú no logras tu objetivo? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué no estás dispuesto a sacrificar? O sea, contestar algunas preguntas. ¿Cuál es el capital inicial que tengo? Tengo mil para empezar. ¿Vas a hacer aportes mensuales? ¿Tienes el objetivo de hacer aportes mensuales a tu cuenta de inversión? Ah, sí, lo tengo. Ok. Ah, no tengo. Ah, no tienes. No. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Corto, medio o largo plazo? Ah, corto plazo. Ah, largo plazo. Mmm, largo plazo. ¿Qué quieres con el largo plazo? Ah, yo quiero solo cobrar dividendos. Yo quiero invertir en una empresa que sea sólida, que venga a crecer y con eso mi capital venga a aumentar por la revalorización de las acciones. Ok. Entonces, mediante cada una de estas preguntas, ¿no? El inversor va creando su plan de inversión. En este caso de Tesla, la inversora no supo contestarme qué es lo que quería. Si quería una inversora de corto, medio o largo plazo, solo me dijo, ah, lo que tú digas. Si tú me dices para compararla, voy a comprar. Vale, pero vas a poner esto a plus también. ¿Estás dispuesta a perder 7% sin 10, vamos a decir, tú la compras y bajas 7% y estás dispuesta a cerrar la operación con 7% de perdidas? ¿No? ¿O sí? ¿Qué estás dispuesta a hacer aquí? Sí, es importante. Entonces, tú que estás llegando ahora para invertir en bolsa. Ah, yo voy a aprovechar, muy lindo eso aquí, con una observación de inversión que solo déjame verificar aquí para no hablar tontería. Es que muchas veces, a la hora de invertir, ¿qué hacemos? O mejor, ¿qué hacéis vosotros? Yo no hago eso porque invierto de una u otra manera. ¿Cómo así, Karine? Yo aprendí a no elegir la acción que voy a invertir. Por ejemplo, voy a invertir en Tesla. Porque escuché, yo nunca invertí en bolsa, pero yo escuché que Tesla es una buena inversión. Me dijo el gerente de mi banco. Me dijo un amigo de un amigo que el gerente de su banco dijo para comprar famamar. Me dijo no sé quién para invertir en Banco de Tener. Me dijo no sé quién para invertir en Apple, porque Apple solo sube. Me dijo para invertir en Starbucks o me han dicho para no sé. No. Yo, Karine, cuando voy a invertir, yo no elijo la acción. Yo elijo la oportunidad. Me explico. Por ejemplo, es hace años que yo hago eso, desde el 2016. Todos los domingos yo me siento delante de la pantalla, porque así he aprendido, y hago el famoso squinner, que es un filtro. Mediante este filtro, yo busco oportunidades de inversión que se encajen en mis estrategias de inversión. Estrategias esas para que yo sepa cuándo voy a comprar, cuándo voy a invertir y cuándo no voy a hacer nada. ¿Vale? Mediante este filtro, entonces, yo encuentro acciones que están, por ejemplo, en la estrategia de ruptura del pico y stop loss en el baile. ¿Ok? Y donde la riesgo para mi tipo de inversión sea aceptable. Entonces, yo lo que voy haciendo es mirando el gráfico, la tendencia, lo que me está diciendo el precio. Después que yo elegí todo eso, yo voy a mirar la acción. Ah, vale, mira, aquí me salió ahora una oportunidad en Apple. Pero yo no vi que era Apple. Primero yo vi el gráfico de Apple. Primero yo vi el precio de Apple. ¿A qué precio está cotizando Apple? ¿Está aumentando por dónde de precio? ¿Está haciendo corrección? ¿No está haciendo corrección? ¿Está cerca de hacer la ruptura de un pico? ¿O no está cerca? ¿Está cambiando de tenea? ¿Qué está haciendo aquí? Ah, Apple los últimos 17 años se está aumentando de precio. También hace ya no sé cuántos años que aumenta de precio. Pero aquí se encaja en mi estrategia. La compro. La compro. Pero hay una otra cosa que también miro. El sector. Ah, el sector. Si yo veo, por ejemplo, que Nasdaq está cayendo, 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 cayendo. ¿Por qué voy a invertir en acciones de tecnología? Detalle, ¿no? Si veo que Dow Jones está cayendo, una barbaridad. ¿Por qué voy a invertir en industria? O sea, aquí, más importante que elegir la acción que voy a invertir, ¿vale? Es ver qué sector pertenece. Un ejemplo muy claro. Y muy tonto. Para la gente que invierte en España. Que está empezando a invertir en España. Voy a invertir en bursa. ¿Quién es para comprar? Banca. Porque el banco nunca va a la bancarrota. Ok. ¿Vas a invertir en la banca? Perfecto. Financiero, sector financiero. Vale. ¿Pero eso existe Banco Santander? ¿Sabes por qué comento eso? Yo hice un estudio donde Banco Santander, un estudio de análisis de tema. Banco Santander baja de precio hace 13 años. Por supuesto que no es el único caso en que baja hace 13 años. ¿Vale? O sea, que puede ser que para una inversión a largo plazo no tenga ningún sentido invertir en Banco Santander. Pero para eso yo, Karen, no solo voy a saber si yo hago un análisis fundamental de Banco Santander. Pero lo que pasa con la mayoría de vosotros es, voy a invertir en bursa y empezar a invertir en bursa. Voy a comprar la banca. Voy a comprar alguna acción de algún banco, de preferencia Banco Santander, porque nunca se va a la bancarrota. Es un banco. Pero si tu objetivo es hacer tu capital crecer, tener rentabilidad con tu inversión, ¿por qué no buscar una empresa que sea sólida? Sólida en el sentido de que al hacer un análisis fundamental eso te pase seguridad para decir, Sí, yo quiero invertir en esta empresa. Y aprovechar el análisis técnico para comprar una acción que está en tendencia alcista. Que en un dado momento hizo una corrección, pero que su tendencia primaria es alcista. Y sacar provecho de eso. Yo comento eso porque en un de los directos que hice el lunes, analizando las acciones españolas, cuando llegué a la banca, tenemos BBVA, Sabadell, Santander, Banquinter y CaixaBank. Cinco. Cinco bancos. De los cinco, dos. Tenía un gráfico súper bonito, donde las acciones estaban se valorizando, estaban bonitas, estaban llamativas, interesantes para pensar en una posible compra. Pensar en una posible compra. Entre éstas, no estoy diciendo aquí que es una oportunidad de compra para nada, era BBVA y Banquinter. Eran las dos acciones que tenía el gráfico más bonito. Que habían hecho una regularización, se habían desvalorizado un poquito, y tenían una gran probabilidad de volver a regularizarse. Y una oportunidad de inversión a corto plazo era fenomenal, porque el riesgo de inversión era pequeño. Con todo, todavía, entretanto, el gráfico de Sabadell, CaixaBank y Banquinter era feo. ¿Feo en qué sentido? Se habían desvalorizado, se habían regularizado, sí, pero cuando hicieron la desvalorización, que llamamos de corrección, la desvalorización fue alta, vamos a decir así. Dejó el gráfico así un poco feo. Muchas incertezas de que volvería a subir. Puede ser que sí vuelva a subir, ¿vale? En el momento que estoy grabando el video aquí, no sé si todavía no hizo la ruptura de los picos. Pero, si mi objetivo es ganar dinero, ¿por qué yo voy a estar fijándome, quedándome atrapada a una comunicación? ¿Por qué no abrir mi cabeza, abrir mis horizontes y decir, ah, pero entre, de este sector aquí, la acción que mejor está es BBVA y Banquinter. Elegir una de estas. Otro sector, cogento de IBEX, ¿vale? Que tenemos 35 acciones. Telecomunicación. Entre CELMEX y Telefónica. Estoy indo por el sector, ¿vale? Telecomunicación. Tenemos dos, CELMEX y Telefónica. ¿Cuál de las dos acciones tiene el gráfico más bonito? En este caso, al menos en el momento que estoy grabando el video, CELMEX está haciendo un pico histórico nuevo. O sea, es una acción que está subiendo una barbaridad. Que está se revalorizando. Para unos eso puede ser malo, para otros eso puede ser bueno. Yo lo veo muy bueno. ¿Por qué lo veo muy bueno? Porque es una empresa que me parece que está creciendo. Para que yo pueda tener certeza de eso, si quiero invertir a largo plazo en CELMEX, tendría que hacer el análisis fundamental. Pero para corto plazo ya me vale. De hecho, yo compartí una oportunidad de compra en CELMEX. En YouTube, en uno de los directos que hago, y CELMEX solo está dando ganancias. El riesgo de la inversión era súper pequeño, era menos de 7%, y la acción solo subiendo, subiendo, subiendo. Dando ganancias. Y TELEFÓNICA. TELEFÓNICA también en las últimas semanas está subiendo. Sí, está subiendo. Pero, uy, es una acción que también hace unos 13 años que solo baja de precio. Solo está cayendo, 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 cayendo. Bueno, puede ser que ahora sea un momento de su recuperación. Pero, ¿cómo voy a saber si es un momento de recuperación o no? No puedo solo ir al análisis técnico. Tengo que ir a otros estudios. Por ejemplo, a lo fundamental. Y verificar, pero no verificar solo el envidio de verificar el error, y verificar el tipo circulante. No. Verificar otras cosas. Verificar el todo. No la punta de la información. Entonces, no pensar, voy a invertir en bolsa, y voy a invertir en APE. Voy a invertir en bolsa, y voy a elegir Repsol para invertir. No. Voy a invertir en bolsa, voy a coger aquí el sector de... Déjame coger aquí por el sector. Porque yo a veces me lío con eso. Sí, 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 hay que... O sea, hay que... Podemos ir más allá. ¿Vale? Podemos ir mucho más allá. Utilidad. ¿Vale? Vamos a utilidad. Tenemos a... Naturki, Iberdrola, Indesa, Arbelética y Heragas. ¿Cuál de éstas está mejor? ¿Cuál de éstas está creciendo? El precio está aumentando por el paso del tiempo. El gráfico no empieza a dar grandes señales. Entonces, ¿por qué yo diría? Ah, voy a invertir en Indesa. ¿Puedo decir que voy a invertir en Indesa? ¿Puedo decir que tengo acciones de Indesa? ¿Puede ser que Redeletsky esté mejor? ¿O que Iberdrola empiece a performar mejor? ¿Y si vamos a...? Déjame ver aquí otro. Tecnología entre Indra y Amadeus. ¿Cuál está mejor? Yo podría decir que entre Indra y Amadeus sería Amadeus. Pero Amadeus no está bajando de precio hace tiempo. ¿Por qué voy a invertir en Amadeus? Indra está subiendo. Puede ser que Indra sea una buena inversión. Todo va a depender de qué. De lo que estoy mirando. Vamos aquí a otro sector. Vamos a... Salud. Tenemos Grifol, Farmamar y Almirar. Tres. De las tres, ¿cuál está aumentando de precio con el paso del tiempo? Almirar. Almirar es que está aumentando de precio. Yo tengo Grifoles y Farmamar que en el momento que estoy grabando el video han llevado una gran paliza y están bajando de precio. Farmamar en su... Farmamar al mirar en su tiempo... Hizo una corrección, pero lo subí. ¿Verdad? ¿Qué más tengo aquí? Energía. Solare y Repsol. ¡Uh! Aquí la peli está complicada. Pero también puedo hacer un estudio. Consumo directo. Yo tengo... IAG, Meliá, Sielto Motiv y Inditex. Eso por sector, ¿vale? De este sector, ¿cuál está yendo mejor? IAG está bajando. Meliá, bajando. Sielto Motiv, lateral. Voy a crear Inditex sin tener que consumir. Ah, puede ser que Inditex aquí sea una mejor opción. Puede ser. O puede ser que ninguna de estas acciones que cometí ahora sea una buena inversión. ¿Cómo voy a saber de eso? Haciendo mi estudio. Vendo, verificando si para mí tiene sentido poner estas acciones en mi carrera. ¿A partir de qué? A partir de mi plan de inversión. A partir si he decidido que voy a invertir a corto, medio o largo plazo. Para cada uno de estos tipos de inversión, me va a exigir más tiempo de estudio, un poco más de dedicación, ¿vale? Y a partir de eso, yo puedo sacar beneficios de mis inversiones. Entonces, todo empieza antes de poner el dinero en algún activo. Si yo voy, quiero invertir en Tesla porque es Tesla, porque algo que me parece un gran empresario. Ok. Si yo tengo a vosotros que voy a crear aquí una empresa que se llama Inversores Independientes, donde podéis invertir mil euros, ¿vale? Mil euros, una inversión inicial de mil euros. Si la empresa crece, voy a pagar dividendos a vosotros de mil euros, ¿no? Es la inversión inicial, no sé, pagaré 10 euros al mes o 10 euros a cada tres meses. Son los dividendos. Es una buena inversión. Depende. Inversores Independientes va a ser una empresa de qué? Va a ser una empresa. ¿Con cuál objetivo? Yo tengo que mirar muchas cosas. Ah, Karen, yo confío en ti, sé que es una S20 inversora, así que, venga, toma el dinero. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias. Vale. Pero, ¿y si Inversores Independientes? No va a ser una empresa de inversores. Va a ser una empresa de... Va a ser una veterinaria. Ya que tengo la parienta aquí conmigo. Va a ser Inversores Independientes, va a ser una empresa de perritos. No tiene sentido, ¿no? Conocer. Es importante, vale conocer la empresa para poder invertir si quiero hacer una inversión a largo plazo. A corto plazo. Yo, Karen, me baso mismo en los gráficos. Yo me baso para ver cómo está el mercado y en qué sentido. ¿A qué pertenece esta empresa? Ah, pues, el sector. El sector de financieros, el sector industrial, el sector tecnológico. Vale. ¿Y cómo está este sector ahora mismo? Ah, está yendo así, está, no sé qué. Puede muchas veces, ¿ah? De que el sector no esté yendo bien. De que el sector esté sufriendo por algún tema. ¿Vale? El tema de la pandemia. Pero puede ser que esta empresa encontró una manera de seguir creciendo. Yo voy a ver un reflejo de eso en su gráfico porque se vio que la acción sigue el metano de precio. Así que mi sugerencia es, cuando quieras empezar a invertir en bolsa, no digas, voy a poner mi dinero en esta acción porque probablemente esta empresa jamás se va a ir a la bancarrota. Si tu objetivo de verdad es ganar dinero, tienes que mirar más que esta empresa no se va a ir a la bancarrota. Porque si lo que quieres es ganar dinero, tienes que buscar empresas que quieren crecer, que quieren seguir desenvolviéndose. Así vamos a ganar dinero. Y no simplemente cerrar los ojos e invertir en lo loco, como suelo decir, porque después tendrá una acción que vas a poner en tu mesita de noche. Porque está tanto tiempo con esta acción. Esta acción no te da ganancias, no te da nada, solo te está dando perdidas, pero no tienes coraje de venderla. Y lo que pasa es que acabas poniendo a esta en la mesita de noche y dices, me he oído de ti. Pasados cinco años vuelves para ver cómo está y muchas veces no cambió nada. Tú sigues perdiendo dinero y entra en este bloque que no sale. ¿Vale? Yo espero de verdad haber intentado transmitir lo que yo quería aquí, que es no elija una acción para invertir simplemente por su nombre. ¿Vale? Busca más que eso y tampoco decidas poner todo tu capital al sin más. Hay otras cositas que tienes que hacer. ¿Vale? Si no tienes ni idea de todo eso de lo que he dicho, no te preocupes. Sigues acompañando aquí mi canal en YouTube que vas aprendiendo conmigo poco a poco. ¿Vale? Puedes dejar tu comentario bajo de este vídeo, independiente de la plataforma que me estás asistiendo, sea en YouTube, Facebook o Instagram. No te olvides que dejar el super like es gratis, así que el super like en este vídeo. Si no estás suscrito a mi canal en YouTube, suscríbete a mi canal en YouTube y toca la campanita para ser notificado. Todas las veces que yo venga o a entrar en directo o publicar vídeos. Y es gratis. Todo eso es gratis. Esta información que estás recibiendo es gratis. Pero no es porque es gratis, que no es buena. Es al revés. Es gratis y es una excelente información. Si te quedó alguna duda, si tienes dudas sobre algún otro tema, por qué estás invertiendo o por qué ya llevas tiempo invertiendo, envíamela. Envíamela porque con todo Karen después yo vengo aquí a grabar un vídeo para ti, a contestarte. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, queridos inversores e inversoras.